Un individuo que atropelló a una señora en la zona de Villa Jardín de Reyes tenía una gradación alcohólica de 2.45. O sea, es muchísimo. Sabemos que ya antes de tolerancia cero, el límite permitido era 0,5 gramos por límetro. O sea que esta persona estaba prácticamente al borde de la inconsciencia. Yo por eso siempre digo que esto tiene que trabajar articuladamente la justicia para realmente tipificar un caso así. No solo con un homicidio simple, sino también con un dolo eventual para que tenga la condena ejemplificadora de que esa familia que ha quedado destruida por la pérdida de un ser querido realmente algún día pueda tener algo de resignación luego de este luctuoso hecho de tránsito donde perdió la vida una señora mayor de edad. En este caso la ley es benigna para el conductor teniendo en cuenta que muchas veces recuperan la libertad a las horas o a los pocos días. Por eso digo, si se tipifica simplemente con accidente de tránsito, con muerte resultante, es muy difícil que pueda tener una condena como la que todos esperamos. ¿En este caso puede ser mayor la condena? Tiene que ser, debería ser mayor. Debería ser mayor. Tengamos en cuenta que una persona que va conduciendo en estado de ebriedad es un agravante por sí solo. Así que bueno, esperemos que realmente pueda tener esa condena por lo menos para que esa familia tenga un poco de tranquilidad y esa persona pueda descansar en paz.